hola buenas de nuevo en este último vídeo de despedida quería simplemente pues comentar porque me interesó hacer este curso para sg animals y agradecer a todo el mundo que haya colaborado que es vamos más que es una colaboración ya que todo el dinero va destinado a como dije en el vídeo introducción protectoras de animales y gente que lucha por todo este tema de animales abandonados cuidar un poco a los que a los que no tienen voz por mi parte quería hacer una pequeña reflexión ya que dentro de la industria de los efectos visuales sí que me he encontrado con mucha gente más que quizá que en otros sitios o quizá en españa preocupada por estos temas es bastante la gente que es vegetariana y vegana principalmente por el tema de derechos animales y resulta curioso que en un sector pues como este haya tanta gente simplemente bueno era una reflexión y nada simplemente pues eso agradecer a sg animals por por la oportunidad y nada espero que que vaya muy bien que se aporte mucho dinero a todas estas causas y a los que habéis comprado el curso os lo agradezco mucho lo mismo os lo agradecen desde sg animals y esperemos poder seguir haciendo más cosas bueno pues nada un saludo y que os vaya muy bien a todos y y y y Gracias por ver el video.